El Instituto de Máquina y Herramienta es un centro de formación y de transferencia de tecnología que tiene como objetivo responder a las necesidades de formación de las empresas, fabricantes de máquina y herramienta y del sector de usuarios de máquina y herramienta. Los programas fundamentales nuestros van a ser de formación o de servicios a estas empresas. Estamos haciendo aportaciones de innovación muy valiosas a nuestro tejido productivo. El proceso de formación de las personas no concluye cuando finalizan sus estudios reglados. Itinerarios formativos personalizados que respondan un poco a sus expectativas de vida, pero que también sean realistas y respondan a las necesidades de las empresas y a las posibilidades reales de empleo en el sector de fabricación mecánica fundamentalmente. Podemos también hacer un especial hincapié en aquellas personas que pertenecen a colectivos que estén en riesgo de exclusión social. Nuestro objetivo a nivel de proceso es dar respuesta a las necesidades de las empresas cubriendo las necesidades competenciales que puedan tener y dando esa formación a lo que son los trabajadores y desempleados. Además tenemos dos grandes bloques, lo que es la formación continua destinada a lo que son trabajadores, gente que está trabajando, y la ocupacional que está ya más dirigida a lo que son desempleados, gente que está buscando empleo. A mirar a nivel de Europa, pues bueno, qué alternativas, cómo podemos responder a esa necesidad y nos encontramos con la pedagogía de la alternancia, que el alumno es a la vez estudiante y trabajador, trabajador remunerado en la empresa. Le veía más valor a la ingeniería de la alternancia por motivos de que estabas a la mañana en una empresa y a la tarde en el instituto aprendiendo la teoría. Entonces vi que era una buena oportunidad el trabajar y el estudiar a la vez, o sea, ir aplicando en todo momento lo que aprendes en clase en la empresa. El poder adaptar el alumno a las necesidades reales y puntuales de la empresa concreta. Una ingeniería genérica podría generar un profesional o alguien que va a entrar en el mundo profesional con una experiencia pequeña y desde luego nada enfocada ni nada práctica y esta alternativa lo que nos permite es amoldar el ingeniero que necesitamos al final del ciclo. Lo que hemos hecho, si a alguien le debemos lo que tenemos, es evidentemente a las empresas. En este momento de crisis somos un elemento interesante, somos de alguna forma una caja de herramientas o tenemos una caja de herramientas para esa crisis también. En el sentido de poder ofrecer esas competencias y esas formaciones más ajustadas a sectores que afortunadamente están apareciendo. La actuación de Caja Navarra con su obra social me parece modélica en el sentido de que no está muy arraigado, digamos de alguna forma en España no están muy arraigadas las actuaciones de mecenazgo y una tan clara como esta, en el sentido de que además es participativa desde los clientes de la propia entidad, en el sentido de que me parece una actuación absolutamente ejemplar.